La verdad es que es un orgullo que una ciudad que se presumía joven, pero que no somos tan joven, dicen después de los hallazgos en la potilla de la acequión, ya nos vamos 4.000 años atrás, por tanto somos ya una ciudad antigua. Pero desde el punto de vista cinematográfico, esto que presentamos hoy es una joya para la ciudad de Albacete porque tenemos buenos e ilustres historiadores que nos han ido desarrollando en sus diferentes investigaciones cómo era el Albacete antiguo y cómo era también el Albacete de primeros del siglo pasado. Pero verlo en imágenes es espectacular y ver cómo ha crecido la ciudad de Albacete desde aquella época hasta el día de hoy, pues es impresionante. Ver cómo el propio Parque Abelardo Sánchez quitado el Instituto Bachiller Saúlco, no había nada alrededor, todo lo que es Simón Abril y demás, por supuesto, hacia la circunvalación, y ver cómo hoy es una ciudad moderna, dinámica, pero que también es bueno conocer de dónde venimos, desde el punto de vista urbanístico, cómo estaba hecho Albacete en aquella época y lo que ha mejorado. Por tanto, yo creo que es un documento que merece ser visualizado por cuanta más gente de nuestra ciudad, que lo sientan como propio. Quiero agradecer a Jesús, como gestor de la firmoteca, que ha trabajado mucho para que el ayuntamiento pudiera asumir esta responsabilidad. Quiero agradecer tanto a Vicente como a Aurelio Petrel, que ponen en contexto todo el documento audiovisual, la clave de la historia de aquella época. Quiero agradecer a la propiedad que haya puesto a disposición esta joya y, sobre todo, también a Airbus como partner, que en este sentido ha podido hacer una comparativa aérea y nos ha permitido que hagamos una comparativa aérea de cómo era el Albacete de 1929 y el Albacete de este 2023. Por tanto, animar a toda la ciudadanía que pueda venir a visualizar esta proyección y, sobre todo, seguir apostando por un Albacete con seña e identidad audiovisual, con esta firmoteca con carácter local, pero que queremos que tenga ese sello regional y para eso el Centro de Interpretación de las Artes Audiovisuales puedan estar aquí a nivel regional y que cada vez que se hable de cine se hable de Albacete. Creo que es el camino que tenemos que seguir y por el que apostamos.